Te perdí, como te perdí, eras todo lo más grande y te perdí Lo más bueno y lo más lindo, tan perfecta para mí Te perdí, no te conocí, no aprendí a mirar, a reconocer en mí Que podía soñar con amarte, con amarte y ser feliz Y así te fuiste sin un adiós, y ahora comprendo que solo estoy Bonita mía, linda de amar, cuantos amores en tu vida encontrarás Bonita mía, linda de amar, yo te prometo que siempre te voy a amar Te voy a amar